No sé si fue por lo vino, no sé si fue por su boca Pero entre tanto tapo encontré su ropa junto a mi ropa No sé si fue por Castillo, Julio se entró y lo daría el sol Pero yo abrazo en mis manos, era un pincel y la pista un lienzo Lo vino, seguro que fueron lo vino Yo lo fui, seguro que fueron Lo vino No sé si fue por lo vino, no sé si fue por sueñito Pero entre tanda y tanda me dejó soplico junto a mi cuerpo Así volando en la gloria y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias Asesinas Lo vino, seguro que fueron lo vino Yo lo fui, seguro que fueron lo vino Yo lo fui, seguro que fueron lo vino No sé si fue por la distancia Que fueron lo vino, no sé si fue por lo vino ¡Gracias por ver el video!